Buenas noches, y también ahí estoy compartiendo el modo de lengua literatura paralelo a fase 8. Ok, la clase del día de hoy es esta. A ver, la tarea, la tarea, listo, esa es la clase del día de hoy, la tarea 32, la inferencia del tema, ojo que esta tarea deben presentarla hasta hoy medianoche, espero ya la estén haciendo, la estén por acabar, al menos, ya. Tienen que presentarla hasta la medianoche de hoy. Y voy a abrir el pdf, y miren que ya estamos empezando la unidad 5 de nuestro libro. El uso de nuevas tecnologías. Tenemos el objetivo de la unidad, dice, argumentar sobre temas polémicos haciendo uso de la tecnología a través de la búsqueda de información confiable y del uso de mapas conceptuales. Tenemos la introducción a la unidad 5. A lo largo de esta unidad conoceremos las características del texto argumentativo, ese fue el tema que acaban de leer, el tema del día de hoy. También aprenderemos sobre los elementos que conforman la crítica textual de obras literarias, esto queda para la próxima semana. Además, distinguiremos las contradicciones y las ambigüedades en el lenguaje, esto también vamos a ver la próxima semana. En esta unidad conoceremos sobre cómo buscar información confiable en la web, así como el uso de mapas conceptuales para resumir temas de interés. Son los temas, incluso aquí están los temas de esta unidad 5. El día de hoy vamos a ver este tema, la próxima semana vamos a ver estos dos, y estos últimos dos pues quedaría para la otra semana. Sigamos. El tema del día de hoy, la inferencia del tema. Ojo que esto ustedes ya leyeron, entonces, pues claro, para poder hacer la tarea tuvieron que haber leído. Entonces ahorita solamente les voy a hacer preguntas acerca de lo que ustedes ya leyeron. La primera pregunta es, ¿cómo se llama el libro de Paulino Castells e Ignacy de Bofarul? ¿Cómo se llama el libro de Paulino Castells e Ignacy de Bofarul? ¿Cómo se llama el libro de Paulino Castells e Ignacy de Bofarul en su libro, Enganchados a las Pantallas? ¿Qué es lo que opinan Paulino Castells e Ignacy de Bofarul en su libro? ¿Cuál es la opinión de Paulino Castells e Ignacy de Bofarul? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la opinión de Paulino Castells e Ignacy de Bofarul? Ellos opinan que el celular es una especie de botellón electrónico que puede colocar igual, pero no es perseguido por la policía. Si leemos el párrafo anterior, o sea, puede colocar igual que las drogas, es lo que nos da a entender el contexto. El celular es una especie de botellón electrónico que puede colocar, o sea, lo pone a uno, igual como lo pone a uno las drogas, pero no es perseguido por la policía. O sea, el celular no es un delito, pero te puede poner igual que las drogas. Esa es la opinión de estos dos autores. Otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de la telefonitis? Está en el siguiente párrafo. ¿Cuáles son los síntomas de la telefonitis? Se dice que siente una necesidad. Necesidad compulsiva de enviar mensajes. Todito este párrafo, ¿no es cierto? Dice, el problema de la telefonitis aparece cuando una persona siente una necesidad imperiosa de usar el celular a cualquier hora de la mañana. Cuando envía compulsivamente mensajes. SMS significa mensajes. Cuando se aísla. Y además, cuando recibe facturas telefónicas enormes. Bueno, hoy en día no usamos mucho las llamadas, por lo menos ya que existen aplicaciones que son gratis como WhatsApp. Desde entonces, pues ya dejamos de usar, al menos no todo el tiempo, usamos pues los mismos datos del celular para hacer llamadas. Más usamos el WhatsApp para que no se nos consuma. Pero igual, ¿no? Igual salen facturas telefónicas enormes. Cuando toca usar el celular, muchísimo. Otra pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de la adicción tecnológica? ¿Cuáles son los síntomas de la adicción tecnológica? ¿Cuáles son los síntomas de la adicción tecnológica? ¿Cuál es suyo? Dormir con el celular en la mano. Interesante. ¿Qué más? Contestar inmediatamente. Ajá. Con el celular en la mano para poder contestar inmediatamente. Y se frustran si no tienen respuesta. Ajá. Aquí también. Sí. Ansiedad, irritabilidad, crispación y bajo nivel de atención para otros temas. Ah, listo. Esos son todos los síntomas de la adicción tecnológica. Bien, otra pregunta. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a los que sufren de adicción tecnológica? ¿Qué opinan? ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a los hijos que sufren de adicción tecnológica? Ponerles horarios establecidos. Dice aquí. Para estos, por definición, no son totalmente responsables de sus actos. Por ello, los padres deben proponer normas razonables de uso, horarios, horarios de consumo, un límite de consumo. La frontera entre usar o ser un esclavo del celular está en el sentido común y este camino deben marcar los padres. Entonces, también los padres deberían enseñarles el sentido común a sus hijos. La última pregunta. ¿Qué es la nomofobia? ¿Qué es la nomofobia? El miedo a estar incomunicado sin teléfono móvil. Miren eso. Hasta existe una folla para estar desconectado. ¿Ok? Aquí en este cuadrito dice desde la historia. Tengo un, por favor, un voluntario que quiera leer lo que está aquí en este cuadrito desde la historia. Yo le ayudo, licenciado. Por favor, léenos, María. El neologismo-nomofobia es adecuado para referirse al miedo a estar incomunicado sin teléfono móvil. En los medios de comunicación empiezan a ser frecuentes las menciones a este nuevo fenómeno. En ocasiones con el agricismo original, nomofobia, como en el usuario que padece nomofobia. Se agobia cuando se queda sin convertura, se le agota la batería o no encuentran el móvil. Listo. Y pueden seguirlo leyendo en nuestra página web. ¿Ok? Qué interesante. ¿Algún pensamiento al respecto? ¿Alguien que quiera compartir? No de pronto qué estará pasando en su casa, sino sus pensamientos respecto a la lectura. ¿Qué opinan? Interesante saber sobre esto. De que existe, pues, algo que los psicólogos llaman telefonitis, adicción tecnológica. ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema? Que es un problema también al no tener internet, todo. Porque cuando se va el internet, créanme que es un problema total. Que a veces hay problemas en todo el mundo y nosotros apagamos el teléfono, lo prendemos, lo reiniciamos y nos da, o sea, bueno, de mi parte a veces a mí me da hasta coraje. Porque yo digo, se ha ido el internet o hay que llamar al internet, y no es así. Sí, licenciado. Eso es visión, eso es monofobia, compañero. Y la verdad es, sí. Porque imagínense estando solos. En esta lectura se mencionó mucho a los jóvenes, sin embargo, también los adultos están, los adultos y los niños incluso, están metidos ahí. Creo que eso sí es un verdadero problema, porque creamos una, estamos creando una sociedad adicta a eso. Porque al momento de sentarnos igual a conversar, licenciado, nosotros en vez de estar en familia, estamos en el teléfono. Estamos en el teléfono y a veces nos dicen, ¿y nosotros qué? ¿Qué pasó? Ah, no, así. Y todo es el teléfono. Y ahorita, como por esta pandemia que estamos, imagínense, o sea, está totalmente todo virtual. También. La pandemia tampoco ha ayudado para eso. Y sí me gustaría que ya, o sea, ya haya presencial de mi parte, porque como no por nosotros también, sino por los niños. Además, los niños, imagínense, es un estrés que estén en casa igual. Lo mismo, otra, que los teléfonos también ya están, ya están como que quieren colapsarse todo ya. Sí, también es otro problema, es cierto. José Luis Castro, ¿quieres aportar algo? Sí, licenciado. Un claro ejemplo, cuando se cayeron las redes, Facebook, WhatsApp, Instagram, todo el mundo andaba preocupado que no hay las aplicaciones. Y era un caos tremendo, o sea, yo trabajo, todo el mundo usa WhatsApp y no había, o sea, era un caos. Que necesitaban el internet, el WhatsApp. Y eso era, pero bueno, yo como no ocupo mucho, no es tanto, pero sí lo ocupo, ¿para qué le voy a decir? Está vuelto un mal innecesario, Luis. Sí, es un mal necesario. En la sociedad de hoy en día es un mal necesario. Hacho Rosero Milagros. ¿Quieres aportar algo? Sí, licenciado, buenas noches. O sea, de mi parte sería también la educación o la forma de tal vez cómo nos criaron nuestros padres, o no sé, no. Bueno, en decir que más antes no había la tecnología. Pero igual, o sea, desde un principio, como dicen, sí, a veces les coge alguna adicción. Bueno, pero la adicción ya llega más de lo que ya se puede decir. Desde cuenta más antes, cuando íbamos a una visita donde los familiares, o sea, nos íbamos y conversábamos y todo eso. Y ahora no, pues ahora es, se va a la visita a la casa de algún familiar, es al internet. O sea, y eso no es visita. Y sí, sí afecta bastante. O sea, en una parte sí, sí está bien que tengamos redes sociales, todo eso, porque podemos, o sea, como dicen en la pandemia, podemos, o sea, nos pudimos comunicar, pudimos estar al pendiente de nuestra familia y todo eso. Pero en otro caso, desde cuenta, licenciado, ahí salen los valores que uno se tiene, desde cuenta que si vamos a estar nosotros mismos, les vamos a enseñar a nuestros hijos a estar en el teléfono. Entonces, sí, sí depende bastante a veces de uno mismo, de los valores que uno se haya tenido o se tenga. Porque yo en mi caso, desde cuenta, yo paso en mi trabajo y el teléfono es muy aparte. Yo el teléfono lo ocupo solo para así de repente la música, así a veces. Y de ahí, llego, llego a mi casa, le prendo el teléfono al internet y lo dejo ahí. Y nada más. Llego igual en los fines de semana, los fines de semana, los fines de semana, igual, nos sentamos a la mesa todos, es libre el teléfono. Pero hay muchas ocasiones que la mayoría de familiares, no sé, tal vez los compañeros también, a veces nos sentamos al comedor y estamos con el teléfono en mano. No podemos dejar, no pueden dejar. Entonces, esos son los valores que a veces uno se tiene y se ha acogido de nuestros padres y de todos mismos. Eso es lo que quería tal vez aportar, licenciado. Muchas gracias, Milagros. Creo que es justo la lectura, la lectura que acabamos de hacer, justo se refiere a lo que dice Milagros. A ese, cuando estamos reunidos en familia, pues, o a la mesa, seguimos en el celular. Sí, entonces, hay momentos, bueno, y como ya dijeron los compañeros, esto es un fenómeno nuevo. Esto no sucedía en generaciones anteriores, porque en generaciones anteriores, pues, no eran muchas las personas que tenían celular. Hoy en día, pues, todo el mundo, todo el mundo tiene su celular. Entonces, esto es un fenómeno que está sucediendo en nuestra generación, que va a seguir sucediendo en las generaciones de nuestros hijos. Y, pues, la lectura lo que nos propone, algunas sugerencias como padres. Sí, como padres para, a veces nosotros mismos los padres somos los primeros que inducen a nuestros hijos a estar en el celular. El bebé está llorando, el bebé está llorando, denle el celular para que se tranquilice. Si le quieren quitar el celular al bebé, lo que el bebé hace es pegar un grito, ¿sí? Porque quiere que le devuelvan el celular. Entonces, a veces, incluso los padres somos los mismos, en algunas ocasiones, somos los que inducen a esto. Y a eso se refiere la lectura, ¿sí? En todo lo posible, al menos mientras uno no esté trabajando, no esté estudiando, porque en la sociedad actual, pues, utilizamos el celular incluso para trabajar e incluso para estudiar. Al menos mientras no estemos trabajando y estudiando, que estemos presentes con nuestra familia, que nuestros hijos estén presentes, ¿no es cierto? Algo así creo que es sobre todo la recomendación principal de la lectura. ¿Alguien tiene algún pensamiento final que quiera aportar? Sí, lo que yo quería decir es que somos conscientes de todo este problema y como adultos no hacemos nada para mejorar, porque somos nosotros quienes estamos inculcando a nuestros hijos. Ellos nos observan y ellos copean lo que observan. Y con respecto a la adicción, yo también pasé por esa cosa. Digo, pasé por el hecho de que ahora ya ni me va ni me viene. El WhatsApp para mí es caduco, no le presto mucha atención. Listo. Muchas gracias, Wilmer. Entonces, sí, los padres jugamos un rol muy importante en, digamos, las costumbres de nuestros hijos. Eso es cierto. Bien. Sigamos entonces al tema. Fue un análisis interesante. Llegamos a la página 130. En el que aquí ya nos explican las características del texto argumentativo. Voy a empezar con la pregunta. ¿Qué es el texto argumentativo? ¿Qué es el texto argumentativo? Licenciado, es una idea u opinión y aporta razonamiento lógicos que apoyan a una idea. Gracias, gracias. No vi el nombre de la persona, pero gracias. Sí, lo que dice aquí arriba, ¿no? El texto argumentativo, para empezar, es un texto. Este es un ejemplo de un texto argumentativo, lo que vimos en la página 129. Es un texto, primeramente, ¿ya? Es un texto, y como sugiere su nombre, argumentativo. Es decir, que argumenta. El texto argumentativo se caracteriza por defender una idea u opinión de presentar sus argumentos, ¿no es cierto? De aportar razonamientos lógicos que apoyan esa idea. Esa es la característica principal de los textos argumentativos. argumentos a favor de una opinión, defendiendo ese punto de vista, ¿ya? Ese es el texto argumentativo. Otra pregunta. ¿Cuáles son sus partes? ¿En qué se puede dividir un texto argumentativo? ¿Cuáles son sus partes? Tesis, argumento y conclusión. Sí, estas tres, ¿no? La tesis, el argumento y la conclusión. ¿De qué tratan cada uno? ¿Qué se hace en la tesis? Plantear una idea a defender. Listo. El texto argumentativo empieza con nuestra tesis. La tesis es de una. En el texto argumentativo presentamos cuál es la idea que vamos a defender. ¿Ok? En el argumento, claro, vamos presentando todos y todos los argumentos que aportan o que apoyan a esta tesis. Eso es lo que vamos a hacer en el argumento. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Qué tipos de argumentos podemos utilizar en el texto argumentativo? ¿Qué tipos de argumentos se pueden utilizar? De autoridad. Ajá. ¿Y de qué tratan cada una? Autoridad son hechos de personas o instituciones. Autoridad son hechos de reconocido prestigio. Sí, alguien que lea todito esto, por favor. Tengo un voluntario que nos quiera leer todito esto. A partir de que dice, pueden ser de distintos tipos. Isabel Cosa, por favor, Isabel. Pueden ser de distintos tipos. De autoridad son opiniones de personas o instituciones de reconocido prestigio. Pablo Castellín. Pablo Castellí, 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 y Ignacy de, por favor. Listo. Ahí no más, Isabel. En un momento te sigo haciendo leer. Les explico esto. Cuando alguien utiliza un argumento de autoridad, está presentando la opinión de un personaje o de una institución de prestigio. O sea, lo que hizo el ejemplo aquí arriba. Empezó con una opinión de dos autores. Dos autores que han estudiado sobre el tema y que han escrito sobre el tema en su libro Enganchados a las Pantadas. Ese es el argumento de autoridad. En esta parte se nos está enseñando a hacer un texto argumentativo. Ya saben que el propósito del texto argumentativo es defender un punto de vista. Defender una opinión. Si es que nosotros vamos a defender nuestra opinión, nuestro punto de vista. Aquí nos está diciendo los tipos de argumentos que podemos utilizar. El primer tipo es el de autoridad. Que nosotros citemos a un autor, a alguien que dice lo mismo. A alguien conocido. Alguien de autoridad. Alguien que goza de prestigios dentro de la comunidad científica, por ejemplo. Alguien que ha escrito un libro. Ese es el primer tipo de argumento que ayuda. Que ayuda a argumentar bien nuestro punto de vista. Que nosotros citemos a un autor que dice lo mismo que nosotros pensamos. ¿No es cierto? La siguiente, por favor, puedes leer, Isabel. De hecho, se basan en pruebas observables y se pueden comprobar. A ver, dice. Y pueden comprobarse estadísticas, porcentajes, etc. Muchas gracias, Isabel. Ok. Ese es otro tipo de argumento. Los hechos. ¿Y cómo podemos presentar los hechos? Bueno. Si nosotros estamos de pronto hablando acerca del embarazo en menores de edad. Algo así. Deben haber estadísticas. ¿No es cierto? La INEC. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ok. Presenta todo este tipo de estadísticas. Embarazos en menores de edad. Tazas de desnutrición en niños, mujeres violentadas, etc. Entonces, presentar este tipo de estudios en nuestro texto argumentativo le dan relieve. Le dan fuerza a nuestro argumento. El demostrar lo que estamos diciendo por medio de estadísticas y porcentajes. Incluso podemos poner la fuente donde investigamos eso. Así es como se escribe un texto argumentativo. Con todas estas evidencias. Debemos presentar estas evidencias para defender bien nuestro punto de vista. ¿No es cierto? Ese es el segundo tipo de argumento. ¿Cuál es el tercero? Por favor, lee, Isabel. Ya, Lisa. De conocimiento general. Ideas y verdades asentadas por el sentir general de la sociedad. Refranes y máximas. Gracias, Isabel. Entonces, este sería el tercer tipo de argumento. Los de conocimiento general. De pronto, si hay algún refrán, algún dicho que es conocido por la población, se puede, se puede también mencionar este tipo de conocimientos generales en nuestro texto argumentativo. Se puede. De pronto, no son de tanto peso como los de hecho y los de autoridad. Pero igual, se puede, ¿no? Es un tipo de argumento que se puede presentar. Y la última, por favor, Isabel. Y Alicia. De ejemplificación. ¿Aportan ejemplos concretos, enumeraciones de casos concretos de jóvenes esclavos de celular? Miren este argumento que interesante. El de presentar un ejemplo. Si nosotros tenemos una opinión, un punto de vista sobre algo, pues vamos a presentar. Podemos, ¿sí? Podemos presentar. Yo digo esto porque, bueno, veo este ejemplo en la vida real. Veo que a esta persona le sucedió esto. También es otro tipo de argumento que podamos presentar. Los ejemplos de la vida real. Listo. Esos son los tipos de argumentos que se pueden utilizar en un texto argumentativo. La última parte del texto argumentativo es la conclusión. ¿Qué se hace en la conclusión? ¿Qué opinan? ¿Qué se hace en la conclusión? Alguien, por favor, que lea todito esto. Un voluntario que nos lea todito esto, por favor. Está levantando la mano Mireia Coral. ¿Quieres leer, Mireia? Sí. Por favor. Conclusión. Constituye la última parte de nuestra argumentación. Cerremos el texto enlazándolo con la idea inicial de la que hemos partido. Saber desconectarse a tiempo del celular es clave para superar el problema. Recordemos que un buen principio es fundamental, pero en este caso un buen final todavía lo es más. Muchas gracias, Mireia. ¿Ok? Entonces, listo. La conclusión, tal como sugiere su nombre. En un párrafo podemos resumir. ¿Ok? Y una conclusión, en luz de toditos estos argumentos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? O ¿cuál es el punto de vista que estoy defendiendo? Vuelvo a reiterar, vuelvo a enfatizar mi tesis. ¿Sí? El texto argumentativo empezó con la tesis, yo presentando la idea que voy a defender. Los argumentos, presento todos los argumentos a favor de ese punto de vista. Y la conclusión que diga, en luz de toditos estos argumentos, pues yo tengo la razón al decir tal cosa. O sea, vuelvo a reiterar y a enfatizar mi tesis en la conclusión. ¿Sí? Es una especie de recopilación y de conclusión o de resumen de todo lo que ya dije anteriormente. En un solo párrafo, ¿sí? Bien cortito. Bien breve. Bien conciso. ¿Sí? Esa es la estructura de un texto argumentativo. Un texto argumentativo bien armado. ¿Sí? Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué se hace en el texto argumentativo? ¿Cuál es el objetivo de un texto argumentativo? Un voluntario que quiera leer, por favor, esto de aquí. Vi levantando la mano también a Mayra Cruz. Mayra, ¿de pronto quieres leernos esto de aquí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Por favor. La siguiente pregunta es, ¿qué se hace en el texto argumentativo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. El texto argumentativo defiende una opinión mediante razonamientos lógicos. Utiliza la argumentación para probar o demostrar algo. Además, trata de convencer de lo que se afirma o se niega. También tiene como objetivo exponer opiniones y refutarlas para persuadir a los receptores a realizar determinadas acciones. Listo, ahí está el objetivo de un texto argumentativo. Nosotros vamos a tratar de convencer a nuestros lectores de que nuestro punto de vista es correcto. Si es que en nuestro texto argumentativo estamos defendiendo un punto de vista o si acaso estamos refutando algún otro punto de vista. Si es que lo hacemos bien, si es que presentamos todos los argumentos y los argumentos son, digamos, confiables, si son, ¿cuál es la palabra que busco? Si son argumentos sólidos, argumentos reales y bien presentados y que sean irrefutables, ¿sí? El convencer a nuestro público a que nuestro punto de vista es el correcto, ¿sí? Y incluso si es que les convencemos sobre nuestro punto de vista, podemos persuadirles a realizar determinadas acciones. Por ejemplo, si es que nosotros estamos presentando un texto argumentativo sobre, digamos, sobre calentamiento global y la destrucción de la naturaleza y todo eso, pues nosotros podemos convencer a nuestro público lector a que cuide el ambiente, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Entonces, el texto argumentativo en algunos casos tiene el objetivo de moverte a la acción. Primero te convence de que lo que ellos dicen es verdad y pues en base a lo que ahora sabes, pues vas a comportarte de tal modo, de un modo diferente, ¿ok? También tienen el objetivo de mover a la acción. Aquí al lado dice uso de conectores. Miren que podemos utilizar este tipo de expresiones en nuestros textos argumentativos, ¿sí? Incluso nos dicen para qué sirven. Dice aquí uso de conectores. Algunos conectores para empezar con nuestra argumentación. En primer lugar, quiero decir esto. Primero, tal argumento. Para empezar, son algunas frases que podemos utilizar para empezar con nuestra argumentación. Para explicar ideas, tenemos algunas frases. Es decir, ¿ok? Es decir, se utiliza para explicar lo que acabas de decir. Dicho de otro modo, es otra expresión que se utiliza para explicar. Esto es, etc. Tenemos algunas frases que nos sirven para explicar las ideas que vamos presentando. Para añadir ideas, ¿sí? Ya terminamos con la primera idea. Quiero añadir otra idea. También, se puede utilizar también. Y de ahí presento la idea. Además, así mismo, ¿ok? Son diferentes expresiones que se pueden utilizar para presentar otra idea, ¿ok? Para añadir otra idea. Para exponer diferencias. ¿Sí? Podemos utilizar pero. ¿Sí? Si queremos dar una especie de... Presentarnos un argumento, también sucede esto. Sin embargo, a pesar de lo que dijimos, sin embargo, en cambio, si es que es otro caso, ¿ya? Son expresiones que se utilizan para exponer diferencias. Y también tenemos expresiones para concluir. En resumen, ¿sí? Podemos empezar nuestra conclusión así. En resumen. Para terminar. ¿Sí? También se puede empezar la conclusión así. Para terminar. En conclusión. Se puede empezar la conclusión así. En conclusión. Coma. Y decimos nuestra conclusión. Estos conectores, les explico, son muy importantes. ¿Sí? Cuando uno está escribiendo, conviene utilizar este tipo de frases. Son, como su nombre lo sugiere, son conectores. ¿Sí? Son expresiones que se utilizan para conectarse con el primer párrafo. Escribo un segundo párrafo, pero para conectarlo con el anterior, puedo utilizar también a sí mismo. ¿Ok? Este tipo de expresiones sirven para que todito nuestro ensayo, nuestro texto argumentativo, tenga una armonía. Que se sienta que estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Que no hemos cambiado de tema. Para eso sirven los conectores. Para eso sirven los conectores. ¿Sí? Son muy importantes. En sí, son muy importantes y son muy usados en el ensayo. Cuando escriban un ensayo. Un texto argumentativo es un tipo de ensayo. ¿Ok? Se utilizan estos conectores. Entonces, por favor, no se olviden de usar este tipo de conectores cuando escriban. Embellecen mucho la lectura. Hacen de la lectura más sencilla. ¿Ok? El lector se da cuenta de la continuidad de tus ideas. ¿Ok? Porque le dan una armonía a todito tu texto. ¿Sí? Que tu texto no sea un montón de ideas sueltas y que están en el aire. Sino que toditas tus ideas estén entrelazadas. Que toditas tus ideas estén conectadas la una con la otra. Ese es el propósito de los conectores. Ya son muy importantes al momento de escribir ensayos. ¿Ok? La última pregunta de esta página 130. ¿Por qué necesitamos usar cifras y datos certeros para apoyar nuestras ideas en el texto argumentativo? Repito la pregunta. ¿Por qué necesitamos usar cifras y datos certeros para apoyar nuestras ideas en el texto argumentativo? ¿Por qué es importante usar cifras y datos certeros? De esta manera expresamos nuestro punto de vista con claridad. Ya. Muchas gracias, Galo. Por favor, léenos todito esto que dice aplicación para la vida. Léenos, por favor, Galo, todito esto, ¿ya? La aplicación para la vida. En la vida diaria es muy importante saber argumentar porque nos permite convencer a la persona que escucha o lee nuestra opinión cuando vamos a argumentar. Necesitamos usar cifras y datos certeros para apoyar nuestras ideas de esta manera expresar, expresarnos nuestro punto de vista con claridad. Sí, perfecto. Las cifras y los datos certeros apoyan nuestras ideas. Les dan peso. No son ideas sueltas solamente porque yo pienso así, sino porque tengo una razón. Tengo buenas razones para pensar así. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante usar cifras y datos certeros. Llegamos a la página 131. De la página 131 les quiero hacer la pregunta. Entonces aquí igual tenemos, se inicia con un texto argumentativo sobre una visión diferente sobre la donación de órganos. Ustedes ya leyeron esto. Les quiero hacer la pregunta. ¿Qué razones dificultan la decisión de ser donante de órganos? ¿Sí? ¿Qué puede dificultar la decisión de hacerse un donante de órganos? La creencia religiosa que tiene cada persona. Sí, es uno de los factores que puede dificultar que uno se haga donante. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos un voluntario para que nos lea, nos lea todo esto. El temor al que ha traficado también. Sí, también. El temor al tráfico de órganos, a que nos hagan daño. Bueno, un voluntario que nos lea todito esto. Tenemos un voluntario. Bueno, dale. El acto solidario de la donación de órganos. Si bien los trasplantes se han convertido en una práctica habitual, aún persisten fuertes temores en la población para donar órganos. Las razones que dificultan la decisión de ser donante son múltiples. En muchos casos, arriaga en convicciones de índole religiosa, moral o filosófica que cuestionan la donación. En otros, se fundan en el temor a la existencia de traficantes de órganos, o en la desconfianza en el sistema de salud, que llevan a pensar que alguien podría no ser asistido bien o a tiempo. Con el fin de obtener sus viceras, también. Está en el caso frecuente de quienes no pueden sentirse solidarios en el momento en que atraviesan el dolor por la muerte de un ser querido. Muchas gracias, María. Ok. Entonces, sí, están justo las razones que ya mencionaron. Las razones de índole religiosa, moral o filosófica. Incluso el temor a la existencia de traficantes de órganos, la desconfianza en el sistema de salud de que, bueno, te abren y te dejan desangrarte con la intención de quedarse con tus órganos, o sea, dejarte morir. Aquí está otra razón interesante. Dice, bueno, muchas veces cuando alguien tiene una muerte repentina, una muerte por accidente, pues los médicos preguntan a los familiares si es que, por favor, podrían quedarse con los órganos que están buenos de la persona que murió. Así que, esos órganos podrían usarse para ayudar a la vida de otras personas. Pero claro, en el momento del dolor de la pérdida, pues no están dispuestos a que se queden con los órganos de su ser querido. Entonces, ese es otro de los, digamos, impedimentos para que la gente pueda hacerse donadores de órganos. ¿Tienen ustedes alguna opinión de la donación de órganos? Lice, yo tengo, mi hermano, él está como, o sea, si él llegara a fallecer, como él me dice, él tiene como donante de órganos. Y eso, o sea, él, claro, ya eso ya, 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 él ya, ¿cómo le explico? O sea, ya eso ya le, ya no nos preguntan a nosotros porque él ya está, como quiera, firmando, o sea, ya, ya dejó firmado y todo. Como quiera, en la cédula sale eso, ¿verdad? Sí, yo creo que en la mayoría de los casos, pues ya no haría falta preguntarnos. Claro. De repente, de repente hay uno que otro caso que todavía ni en la cédula no ha tenido eso, entonces, de pronto, gente de generaciones anteriores, puede ser que en esos casos, pues, hagan la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, sí, en la mayoría de los casos, pues no haría falta la pregunta, de pronto, o también puede depender del país. Yo creo que eso está basado en Ecuador. Clarín. Dicen. Yo creo que es ecuatoriano. Sí, dígame. Le quería comentar, no, yo le quería comentar mi caso. Por ejemplo, yo hace un tiempo perdí mi cédula y cuando me fui a sacar nuevamente, al actualizar nuevamente los datos, yo aparecía como donante. Ya. Pero yo jamás, jamás puse, o sea, di mi consentimiento para ser donante, entonces, yo sí me sorprendí cuando fui y me dijeron, usted está como donante, y yo le dije que no y que me cambien porque yo sí tengo, o sea, al mismo tiempo sí me gustaría ayudar a alguna persona, ¿no? Pero también en mi caso es el miedo, entonces, le cambié nuevamente y le dije que me cambien porque yo en ningún momento acepté ser donante. ¿Y te cambiaron? ¿Y te cambiaron? Y ahí ya me hicieron firmar otro papel y me dieron otro papel y como para mi respaldo. Muchas gracias, Mayra, por tu experiencia, es interesante saber eso. ¿Alguien tiene alguna otra, algo que quiera aportar al tema? Tomando en cuenta que son temas como calientes. Dígame. Yo, Lizanne, por ejemplo, en el caso de nosotros, porque nos pasó, o sea, mi tía, a ella le dio un derrame cerebral y como ella no tenía ninguna enfermedad, todos sus órganos estaban intactos, sanitos. Entonces, los doctores dicen que le donen los órganos, pero ya tanto mis primas, todos, sí querían donar, pero solamente un órgano y querían ellos estar presentes y los doctores no dejan estar ahí presentes y entonces, ¿cómo ellos podían estar seguros de que solo iban a sacarle un órgano? Bueno, entonces, por esos motivos fueron que ellos no donaron los órganos y otro también que decían que cómo van a donar, que después la almita de ella no iba a descansar en paz. Entonces, por esos motivos fue que no se donó los órganos de mi tía. Ella murió de un derrame cerebral, quedó ahí, ya quedó como vegetal, ya no los doctores no pudieron hacer nada y entonces, querían que les donen los órganos, estuvieron ahí, primeramente les hacen, como decir, a uno lo tienen ahí, espera y espera y espera para ver si, como decir, ya tanto que ellos insisten, ver si uno da el consentimiento de donar los órganos. O sea, ellos tratan de una o mil maneras que uno le donen los órganos, pero en este caso si no, no pudieron y, o sea, es como que los doctores medio como que se molestaron ahí en ese entonces. Y, pero eso, ellos dicen que no, al momento de sacar los órganos no pueden estar los familiares y entonces por ese motivo no pudieron donar. Muchas gracias, Verónica, por compartir esa experiencia tan personal y para que vean de que eso es un tema real, ya esto es un tema al que pueden relacionarse, porque sucede, este tipo de cosas sucede. ¿Alguien desea alguna otra idea, algún otro pensamiento al respecto? Sí, Liz, en cuanto a este tema es medio contradictorio, porque de hecho ya de muertos no nos sirve para nada los órganos, al menos a nosotros, porque estamos muertos. De hecho, por lo contrario, ayudaría a salvar muchas más vidas, no solo una, los que están, los pacientes que están en espera de donaciones de órganos. Es un tema contradictorio, como dices, ¿sí? Por un lado, de pronto el poder ayudar a otras personas, por otro lado el dolor de la pérdida de tu propio familiar. Sí, es un tema de muchos sentimientos encontrados, es una realidad, ¿no? Entonces, pues, ahí cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su opinión, lo correcto es el respeto, ¿sí? Siempre les enseño eso, siempre les inculco eso, el respeto a la libertad de pensamiento, ¿sí? Entonces, en lo personal, yo, pues, creo que soy donante de órganos, ni me he mirado si soy donante de órganos, pero no tengo ningún problema en serlo, ¿sí? No, no, no tengo miedo, no me ha pasado nada, y yo estaría dispuesto a, si de pronto un familiar cercano se muriera y estuviera en mí la decisión de poder donar sus órganos, pues, yo creo que sería capaz de hacerlo. La verdad es que no he estado en esa situación, entonces, pues, no podría saber así con exactitud en sí cómo reaccionaría, ¿no es cierto? Pero bueno, un tema para pensarlo, miren que esta lectura ha estado llena de muchos temas, así, de la realidad. ¿Quién te estaba pidiendo? Liza, dígame. Yo creo que también que por la creencia que muchos tenemos, nuestros padres también que nos han escuchado, por esos motivos, porque muchas personas no están de acuerdo en donar, y por eso es lo que hay tanto desaparición y tanto tráfico de drogas, de, perdón, de órganos, por lo que secuestran a niños, a veces hasta las personas adultas. Entonces, yo creo que es por eso, por el, las creencias que a uno ya le dan, hay personas que realmente están, o sea, no han tenido ninguna enfermedad contagiosa, como el caso de mi tía, ella era una persona sana, pero simplemente por las creencias que cada uno tiene, no, no se puede ser, no, no pueden ser donantes. Correcto. Muchas gracias, Verónica. Sí, es, lo que dice la lectura es verdad, sí, eso sucede. Mencionas un tema interesante que es el tráfico de órganos, ya este, esta red de, de, de robarle los órganos a personas que están vivas y bien, sí, algo terrible del que todos debemos cuidarnos, por eso no, no es buena idea irse, por ejemplo, a un bar a tomar con gente que no conoces, ok, porque ahí es donde sucede bastante eso, que estemos todo el tiempo atentos a nuestros hijos, a la salida del colegio, a la, si podemos acompañarles al colegio o que alguien, algún adulto responsable los pueda acompañar, alguien que conocemos, claro, porque esto sucede, sí, estos temas suceden. Ha sucedido aquí en Cayambe, ¿no es cierto? Bien. Sí, recién, reciénmente a un señor ya, ya, en Huachalá, ya los, los amigos le habían dejado ya a unas dos cuadras de la casa y me habían secuestrado y me habían sacado los perros y me habían dejado detrás por ahí a unos metros nomás de donde vive. Imagínese, sus amigos, dices, sus amigos le hicieron eso. Esos ya le habían dejado ahí cerca de la casa, dicen, que ha estado por ahí con unos amigos, unos vecinos, todo, y después ellos tenían que entrar a la casa. Ajá, qué miedo que tus propios amigos, gente que se supone que conoces, puede ser que están involucrados en esto de tráfico de órganos, ¿sí? Entonces, ellos por ganarse dinero, no, no les importa hacer, dañarle la vida a otro ser humano, ¿sí? Ellos por hacerse algo de dinero. Entonces, seamos conscientes de esto, ¿sí? Cuidémonos, conozcamos a la gente con la que salimos, ¿sí? No salgamos con alguien que no conocemos, todo eso son... Bueno, no les quiero traumar, no les quiero seguir traumando con este tema, pero sí ha sido muy interesante todo lo que han podido aportar. Vayan mañana y no ir a trabajar. Vayan mañana, ¿a dónde? O mañana no vayan a ir a trabajar. No vayan... Tanto así, ¿no? Psicosiados. Psicosiados, ya. Está bueno el tema, solo para reflexión, pero no para traumarse, correcto. Ok, otra pregunta. ¿Qué se hace en la planificación de un ensayo? Aquí nos explicaron los pasos para escribir un buen ensayo. Alguien que quiera, por favor, leer estos cuatro puntos que dicen planificación. Tenemos un voluntario para que nos vea esto. Está levantando la mano... Bayron, te voy a hacer leer a ti, ¿ya? A ver, licenciado, la parte uno... Sí, todo y todo esto que dice planificación. Uno, dos, tres y cuatro. Léenos, por favor, ya. Planificación. Dice... Piense que temas le llaman... Profundizarlos debe ser un tema del que no sepa mucho, pero que siempre le haya llamado la atención. Este es el momento, escoja una idea que necesita investigar y de la que quiera dar una propuesta a futuro. Ya escogida, tal idea... Es para que sepa aún más del tema que escogió para profundizar. Una vez hecha la investigación y profundizado, el tema proponga su idea, es decir, la tesis que va a defender con argumento. Muchas gracias, Bayron. Ok, les explico. Entonces, aquí nos proponía un plan para poder hacer incluso el ensayo que teníamos que hacer de tarea. Primero, que pensemos en todos los temas que nos gustan. Número dos, que escojamos uno de esos temas, el que nos llama la atención, investigarlo para saber más sobre ese tema. Número tres, como ya escogimos el tema que vamos a hacer, primero pensamos en un montón de temas. En el número dos, escogimos nuestro tema favorito. Y en el número tres, vamos a investigar lo más que podamos sobre ese tema que escogimos. Así incluso nosotros vamos a salir sabiendo más sobre ese tema que nos interesa. Y número cuatro, como ya hemos hecho nuestra investigación, por fin podemos proponer una tesis. La tesis que vamos a defender en nuestro ensayo. La tesis que vamos a defender con argumentos. Ahí recién empezamos a escribir. Miren que todito lo primero era antes de escribir. Son ideas antes de escribir. Pensamos en los temas que nos gustan, escogemos nuestro tema favorito, investigamos sobre ese tema y recién en el punto número cuatro, vamos a escribir la tesis. Para después seguir escribiendo los argumentos y la conclusión. Al final de la página 130 y 1 se nos dice la estructura del ensayo. El ensayo claro está estructurado en párrafos, un párrafo de introducción, algunos párrafos de desarrollo y un párrafo al final de conclusión. Esa es la estructura tradicional, la más usada del ensayo y es la que van a usar ustedes, ¿no es cierto? En la introducción podemos empezar nuestro ensayo con preguntas, interrogantes, con afirmaciones de una nuestra tesis. Esto es lo que vamos a defender. Podemos empezarlo con la experiencia de alguien que conocemos, con alguna frase célebre. Miren que hay muchas formas diferentes. Hay muchos estilos diferentes con que podemos empezar nuestro ensayo. Podemos empezarlo con alguna cita textual. Tal autor dijo esto. Podemos empezar con propuestas del tema a desarrollar, ¿ok? Hay varias formas en las que pueden empezar su ensayo. Después de que introducen su ensayo, van a desarrollarlo con las ideas y los argumentos. Todas las razones que apoyan su tesis. Todas las ideas, todos los argumentos que apoyan lo que estás defendiendo en tu ensayo. Y terminamos nuestro ensayo con una conclusión, que vendría a ser el resumen de lo tratado en el desarrollo. Aquí es el resumen. Podemos terminar con sugerencias, recomendaciones, ¿sí? En luz de todos estos argumentos, terminamos con alguna sugerencia. Podemos terminar con interrogantes. Es un estilo, es una forma de terminar un ensayo. O sea, de pronto son preguntas retóricas, que más que buscar una respuesta, su propósito, el propósito de las preguntas retóricas es hacer reflexionar al lector. Podemos terminar con alguna pregunta que invita a la reflexión. Podemos terminar con la hipótesis, que vendría a ser como la tesis, ¿sí? O sea, estamos reforzando lo que propusimos en la tesis que íbamos a defender. Lo repetimos como para reforzarlo. Podemos terminar con algunos mensajes moralizantes. Podemos terminar con punto de vista, etc. Sí, son diferentes formas de terminar un ensayo. Y llegamos a la página... Miren, aquí tenemos otro tema que podríamos hablar bastante. Ya, llegamos a la página 132. Aquí tenemos este texto argumentativo. ¿Es el Spanglish un idioma? Les quiero hacer la pregunta. ¿Cuál es su opinión? O sea, la de ustedes. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre la tesis? O el punto de vista presentado por González Echeverría Roberto. En su texto es el Spanglish, un idioma. Entonces, ustedes ya leyeron todito este texto argumentativo. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Qué opinan? Yo lo que le puse... Dicen que... Que el español no es un idioma oficial. ¿Estás de acuerdo, entonces? ¿Estás de acuerdo con el autor? Sí. Muy bien. Claro, el autor ahí presentó varias razones. Sí, es interesante leer toditos sus argumentos, que son sólidos. Sí, son bastante difíciles de refutar. ¿Alguien más desea ver su punto de vista sobre ese texto? Dice que el Spanglish es un híbrido caligero que constituye un peligro para todo, para los avances de la cultura hispana. Es un idioma que utilizan los hispanos pobres. Usa lenguaje muy fuerte, ¿no? La mayoría analfabeto. Sí, él usa... Él usa una táctica interesante, que es el tratar de humillar a las personas que piensen lo contrario. Yo tengo una opinión. Yo cuando leí ese texto, yo dije, wow, qué punto de vista más fuerte. Yo, bueno, tal vez ustedes, pues, claro, no tengan mucho, mucha experiencia con el tema, pero yo tengo un punto de vista sobre el tema porque yo he vivido, he vivido en lugares donde se habla el Spanglish. Conozco a gente que habla el Spanglish. Tal vez, mi punto de vista, mi opinión, tal vez el autor tiene razón en algunas cosas, pero en otras cosas me parece que usa un lenguaje demasiado exagerado. ¿Es exagerado al decir que solo los pobres usan ese idioma? Sí, me parece una exageración. Me parece una exageración al decir que es una falta de respeto al español. También me parece un poquito exagerado. Y les explico por qué. Mi punto de vista, ¿ya? Bueno, tú eres inmigrante. Estás en un país donde, pues, el idioma predominante es el inglés. Tú, tal vez, no manejas el inglés muy bien. Entonces, claro, estás en un proceso de aprendizaje. Es así como yo lo veo. Estás en un proceso de aprendizaje. Estás, tu idioma principal es el español. Necesitas aprender inglés. Necesitas de alguna forma defenderte en un entorno nuevo para ti. ¿Ya? ¿Cómo lo haces si no es con el Spanglish? En el caso de mucha gente. ¿Ya? ¿Cómo te defiendes en un entorno nuevo donde el idioma principal es el inglés? Y tú, tu único idioma es el español. ¿Cómo lo haces? Bueno, estás estudiando inglés, claro, pero el inglés no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Y sabes una que otra palabra. Y logras defenderte con una que otra palabra. Pero, de repente, aparecen algunas cosas que no sabes cómo decirlas. ¿Cómo lo dices? En tu idioma, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece un punto de vista un poquito fuerte y exagerado el de este autor. Tal vez él, pues claro, se le nota el orgullo por ser español. ¿Ya? Se le nota sus ganas de defender su idioma. Que me parece bien. El español es muy hermoso. A mí también me parece el español un idioma muy hermoso. Pero se va al extremo de incluso insultar y maltratar a la gente que está en una situación en la que él no está. Él se va hasta el extremo de juzgar a gente con la que él ni siquiera puede empatizar. Porque no está en su misma situación. Es mi punto de vista. Y tengo ese punto de vista porque yo he podido, como les digo, yo conozco a gente en esta situación. Por eso es que me parece que el autor exagero en muchas cosas. Bien. Ya se nos acaba. Bueno, Wilmer. Así que con respecto a esto, los medios de comunicación también hacen de difundir esto. Por ejemplo, anuncian productos tal vez entre español e inglés diciendo que estamos en una región donde se debería es netamente hablar español y no con... Ese tema lo vimos, ¿no? Ese tema lo vimos recién en la unidad anterior. Muy interesante. Pero estamos hablando de situaciones diferentes. Una cosa es que tú hablas de Splanglish en una publicidad por tratar de conseguir que más gente compre tu producto. Y otra cosa es que utilices Splanglish como medio de sobrevivencia. Son situaciones muy diferentes. Entonces... Pero sí. Sí, sí, sí. Igual es un tema donde podemos tener cada uno su punto de vista. Y todos son válidos siempre y cuando podamos argumentarlos, defenderlos con buenos criterios, argumentos sólidos. Y siempre desde el respeto, ¿sí? En el debate siempre desde el respeto. No debatamos como lo hacen nuestros políticos. No seamos como ellos. Seamos mejores que ellos. ¿Vale? Bien. Se nos acabó la hora. Espero hayan subido su tarea. Solamente era de responder en su cuaderno por qué el texto anterior, o sea, el Splanglish. ¿Por qué es un ensayo argumentativo? Pues muy sencillo. Tiene la estructura, ¿sí? Presenta una tesis. Después presenta toditos los argumentos de por qué piensa así y termina con una conclusión, ¿sí? Tiene las características de un texto argumentativo. Y está defendiendo su punto de vista. Bueno, y en número dos, ustedes tenían que escribir su ensayo sobre cualquier tema, el tema que ustedes les apasionara, siguiendo la estructura del ensayo. La tarea es hasta hoy medianoche. Si no lo han hecho, por favor, háganlo rapidito. Es todo de mi parte. Ay, no, mentiras. No es todo. Hay una tarea. Hay una tarea para el próximo miércoles. Hay nomás. Hay nomás, ya. Ok. Ojo. Esta era la tarea para el día de hoy. Para el día lunes está la tarea 33, la crítica textual. Páginas de la 133 hasta la 136. Aquí está bien explicadito todo lo que hay que hacer. Para el día lunes y para el próximo día miércoles. Igual tienen hasta la medianoche del próximo día miércoles. La tarea 34. Las contradicciones y ambigüedades. Páginas desde la 137 hasta la 141. Y esto es para el próximo miércoles. Les leo rapidito lo que hay que hacer de tarea. Pues, como siempre, primero lean toditas estas páginas. Lean todo, lean todo. Ok, lean. Y la tarea es esto. Esta tarea es bastante sencilla. Dice trabajo individual, número uno. Lea las oraciones y escriba de manera correcta en su cuaderno. Tenemos tres oraciones. Hay un error en cada una de estas. Un error de ambigüedad. Claro, para saber qué es eso, pues tienen que leer, ¿no es cierto? Lo único que tienen que hacer es corregir estas tres oraciones. Sencillo. Número dos. En cada una de estas oraciones se ha cometido un error al utilizar parónimos. Corríjalos en su cuaderno. Tenemos cuatro oraciones más que igual cometen un error de parónimos. Igual, para saber qué es eso, lean el texto, lean estas páginas y corrijan. Corrijan los errores que aparecen en cada una de estas oraciones. ¿Sí ven? Bastante corto. Si no hay más preguntas, es todo de mi parte. Tengan una buena noche. Gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Pasen muy bien. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Buenas noches. Gracias.